Esta mañana también en México se han comenzado a sentir los efectos de un movimiento también histórico e inédito. El paro nacional de mujeres convocado por organizaciones feministas que tiene pues ya sus primeros efectos desde muy temprano, al menos aquí en la capital de la República Mexicana, pues lugares que normalmente están saturados, normalmente sobre todo en un arranque de semana, en un lunes, bueno pues han lucido prácticamente desiertos, las oficinas de empresas, de instituciones educativas, las aulas de instituciones educativas esta mañana han registrado pues los efectos del paro de las mujeres, de que muchas mujeres hoy no decidieron moverse, no decidieron, decidieron no salir a la calle, no salir a realizar sus actividades cotidianas. Las principales avenidas también de la capital de la República Mexicana, que en otro momento pues son un verdadero caos, los lunes que hay que llevar los niños a la escuela, etcétera, bueno pues han sido prácticamente semidesiertas y esto nos habla del impacto que ha tenido en el movimiento, el transporte público también, en el que normalmente no alcanzan las unidades y mucho menos los asientos han lucido semivacíos. Las imágenes le están dando la vuelta al mundo también, porque pues esto habla de que México, en México finalmente, las mujeres organizadas han logrado convocar a esta no movilización, digamos, o esta, para decirlo claro, hay escuelas en el, hay por lo menos cinco estados de la República que de plano suspendieron oficialmente actividades, porque la mayoría de las maestras pues son mujeres, no tienen ningún caso, el, el, bueno, miren, aquí en la Ciudad de México, este, comprar un boleto en el metro hoy fue un caos, los hombres no sabían por dónde, cómo se le hace a la maquinita, ¿por qué? Pues porque no hubo mujeres vendiendo este boleto detrás de las ventanillas, fíjense nada más lo que ha generado, ¿no? Lo que ha ocasionado, lo que ha comenzado a impactar, lo que querían las mujeres que planificaron esto, que imaginaron esto, pues lo sabían muy bien, sabían, lo habían medido muy bien que iba a suceder y esto es lo que ha sucedido, ¿no? Se ha sentido en el impacto diario, en las cosas mínimas, si ustedes quieren, la ausencia de las mujeres. Un día sin mujeres está en marcha, está en proceso y todo parece, indica, camina a un éxito rotundo en términos de participación. Ni hablar de lo que significa en términos de impacto y de concientización para la sociedad.